YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos. La Asociación Dominicana de Profesores en Santiago calificó de matadero el concurso de oposición docente. Pero hay que ver primero, hay que evaluar. No cabe duda que el formato utilizado para las pruebas sigue estando divorciado del ámbito socioeducativo de la República Dominicana. Primero es que hablé con un profesor, un maestro esta semana. Me dijo, mire, ¿qué le dice? El contenido, el pensum que le dan en las universidades del país a los profesores está totalmente divorciado de los exámenes a los que somete al profesorado el Ministerio de Educación. Pero perdóname, entonces, ¿cómo mandan un pénsul para que ellos se capaciten con eso y luego el examen de dónde que lo sacan? ¿Por qué se supone que tiene que salir del pénsul el examen? Óyeme, el contenido que le dan en las universidades, dicen ellos, está totalmente divorciado del examen al cual son sometidos. Yo considero que aquí ahora, con el escándalo que se ha armado, se va a hacer una revisión de eso. Eso es cada vez que hay un concurso que viene ese escándalo. No, pero esta hora fue más grande. Cada vez que hay un concurso, en el PLD pasó igualito. Pero ahora fue más grande. En otros momentos había sido como más suave. El PLD lo hacía, lo hacía y con la intención malsana, José, de meter a sus profesores nada más. Lo mismo quieren hacer los perremeístas. ¿Por qué se están quemando perremeístas y perremeístas? Lo mismo quieren hacer ellos, pero ya lo dijo Moreno Arias. Ese es un loco viejo que sale a decir que hay que darle espacio a los perremeístas. Eso es de ellos. Se levantaron temprano a llevar a Luis a ser presidente. ¡Hola! ¿No es de ellos? José. ¡Ey! Yo quiero decir algo. Yo no llamo al programa para defender ningún partido. Gracias por eso. Ahí hay gente que llaman, que creen que a uno se le olvida la cosa. Eso es verdad. 50 acusaciones que el PRM sale del PRD. Ahora bien, ¿y el PLD de dónde sale? Del mismo PRD. Entonces, tranquilo, que ni sirve el agua, ni sirve el coco, ni sirve uno ni el otro tampoco. ¡Pum! ¡De acuerdo! Ahí no digan nada. De acuerdo, hermanito, de acuerdo. ¡Habla, pueblo! ¡Hola! Adelante, buenas. ¡Saludos, buenas! Está en el aire. Se fue esa. Seguimos recibiendo sus llamadas a través de los números en pantalla. Marque ahora, diga usted. La Jenny Berenice, Miriam Germán. Y Wilson Camacho. Wilson Camacho se encuentran en el Palacio de Justicia de Santiago. Hay nueve detenidos de Santiago y están esperando otro grupo que viene de la capital. Y una parte del este del país. Sí, hay una reunión que se está dando para ver cuál es la medida que van a pedir para ellos. Parece ser que se va a conocer aquí en Santiago. Es que aquí en el epicentro de Santiago va a ser aquí la jurisdicción. Ah, pues ahí tiene Miguel. Hola. Buenas tardes, David José. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Quiero hacerle una preguntita. Dale. ¿Cuáles de los gobiernos que han pasado por este país, esta media isla, han resuelto los problemas básicos con instituciones que sirvan? Ninguno. No se puede decir ninguno porque yo... Ninguno ha resuelto los problemas básicos y perentorios de este país. Ninguno lo ha resuelto. No a capacidad, pero te voy a decir algo. Seguimos con el problema del agua, con el problema de la electricidad, con el problema de la salud, con el problema de la educación. ¿Qué más? Perdóname, cuando a la capital se le cambió el nombre a Ciudad Trujillo, que fue devastada por el huracán San Zenón en el año 1930, lo puso nuevo Trujillo, dio muchos servicios en la capital. Habla. Habla. Entonces, la siguiente pregunta es, porque es que uno tuvo 12 años para resolverlo y no lo hizo. ¿Quién fue? El otro tuvo 8 y otro tuvo 4 para resolverlo y no lo hicieron. ¿Quién es que no sabe gobernar? El PLD. El PLD es que no sabe. ¿Duró más tiempo y no hizo nada? 20 años y no hizo nada. ¿20 años y no hizo nada? Balaguer duró más. Eh, amigo, perdóname. No, no, no. Balaguer duró más. Duraron 20 años y ellos supieron hacerlo bien. Balaguer duró más. Se llevaba en el país de un bolsillo. No, Balaguer. ¿Y si es un 4 y 1? Sí, Balaguer duró más. Ajá. ¿Esa es la fábrica de presidente o de ladrones? Ah, sí, esa es la de presidente. Bueno. Habla, pueblo. Ahí están los números en pantalla, marque ahora. Habla. Vamos a probar. Dele ahí. Saludos, José y David. Saludos. Yo tengo dos preguntas. Habla. La primera. ¿Qué tan cierto es eso que anda circulando de que Haití y República Dominicana está llenando de mezclitas? ¿De qué? O sea, la capilla de la religión islámica. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo no, eso no lo he escuchado. En República Dominicana sí se sabe que hay. Y en Haití también. Han venido y están avanzando en la cantidad de personas que siguen esa religión. Pero no ha habido ningún problema con ello. Y aquí hay libertad de culto en el país. Ok, segunda pregunta. Sí. Eso de la operación Falcón y todo eso relacionado con el narcotráfico, de esos políticos, de esos generales. ¿Qué tanto influye eso en frenar la ola de robo y atraco? ¿Qué tanto influye? No, no influye porque eso es otra cosa. Esto es crimen organizado, lo otro es ratería. Sí, pero esos 5.000 kilos de drogas llegaban a los barrios. Sí. No, no, la mayoría de esas drogas eran para importación. No, en su parte. Este país, este país. Hay una parte que se queda. Claro, claro. Hay una parte que se queda. En esa parte le concedo un poco de razón que pueda frenar un poco. Pero no es que eso lo frena. Eso no frena nada. Gracias, hermano. Dele allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Saludos, buenas. Saludos, ¿cómo estás? Bien. Y no sé cómo estás. Bien, comandante. ¿Perdón? Sí. ¿Quiere saber que Abinader dice que para él no había casa sagrada? ¿Y qué hace Macarrulla ahí que no la hacen de casa? ¿Por qué esos ochos de Chajala Rodríguez? ¿Entonces qué hacer ahí? ¿Por qué no lo ha despedido? Y lo grande del caso es... Y lo grande del caso es que dice Jenny que tiene copia de los cheques. De los cheques con que se pagaron ahí en las construcciones de la cárcel. De la nueva Victoria. ¡Habla! ¡Hola! José. Venga, mi amor. Mira, yo soy... Yo soy... Yo soy... LDIsta. Sí. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo. Ah, el gobierno todavía está muy temprano para ponernos a hacer tan duro con él. La cosa es que están mal ni modo, ¿verdad? Sí. Hay que denunciarla. Pero hay que darle chance. Hay que darle chance porque... Le vamos a dar del 24 al 28 de nuevo a Luis. No, no, no hay que llegar ahí. Yo... Para que tenga otro chance. Yo lo que he tenido que criticar es a los celos de Chico. ¡Ey! Mi amor, el PLD cuánto jugó y no hizo nada. Y yo soy peledeísta. Pero usted es la que está pidiendo chance para el PRM. Pero se le puede dar un chance. Y yo estoy diciendo que le pueden dar un chance de cuatro años más y ya. Pero se le puede dar un año que ahí hay veneno ahí. No, 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 mira. O sea, lo que te quiero decir, lo que dijo el señor ahorita, ninguno sirve. Pero vamos a ver cómo se va manejando este. ¿Por qué no podemos tan temprano decir que no sirve? Ayer me enderezaron un ching la cosa. No es que estoy muy claro todavía, pero me lo enderezaron un poco. Ah. Sí, ayer sí. Eso indica lo que sucedió con... Gracias, mi amor. Gracias a ustedes, Reina. Gracias. Vamos a ver aquí. Hola. Hola. Saludos. Habla fuerte. Buenas tardes. Dos cosas. Eso es un drama del mismo. Si una persona como supervisor no puede con una institución, ¿para qué son sus aspiraciones? Acércate el teléfono a la boca, hermano. Ahí sí. Vamos. Si una persona como supervisor no funciona, no resuelve sus problemas de su institución, ¿cómo quiere tener aspiraciones presidenciales? ¿Cuál es ese? Roberto Furcán. Ah, sí. Pero esto está para que lo cancelaran hace rato. No lo van a cancelar. Está para cancelación casi. No, tiene el agua puesta, pero no lo van a cancelar. Y tiene mérito suficiente para ser cancelado. Cien. Sí. Escúchame, David. El sistema de educación de la República Dominicana no avanza y no presenta buenos números porque tenemos más de 100 años de atraso. Sí, es verdad. La educación ha evolucionado. Eso es verdad. Ahora te voy a decir una cosa. Te lo digo personalmente. Yo soy malísimo para examinarme, pero me aprendo las cosas. Entonces, la técnica que tienen desde hace 100 años no sirve. No. Hay que buscar cambiarla. Ya eso se dañó hace rato. Eso no funciona. No, es que ya no se evalúa así. Ahora te voy a decir una cosa. Furcán debería haber convocado una rueda de prensa hoy. Y el Ministerio de Educación decirle al país qué fue lo que pasó con el concurso de oposición. Pero venga, que eso es un escándalo nacional. Él convocó, ¿sabes para cuándo? Para cuando se vaya a reunir en Santiago de nuevo. ¿Con quién? Con la estructura política que él está formando. Porque él tiene en su cabeza. Bueno, que siga ahí. Que de ahí es que salen los candidatos presidenciales. Buenas tardes, caballero. Y que sigan ahí. Hola. Habla. Yo quiero que uno de los que han llamado me diga de las 20 promesas que el presidente hizo antes en campaña. ¿Cuál le ha cumplido? Una. Una, por lo menos una. Justicia independiente. No, no, perdóname. Quédate ahí. Justicia independiente. Una. Salió corriendo. Claro que va a salir huyendo. Porque hay que ser. Porque eso más así. Hay que ser. Habla. Hay que ser realista. Hola. Esa es lo que des, Esa. Bien. Qué bueno, qué bueno. Un saludo especial para José. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Me tiene flinchado el teléfono después de la llamada. ¿Quién? Oye, ¿qué tan cierto hay que el presidente es el hombre mayor informado del país? No, no, no. Es cierto eso. El número uno. Es cierto. No es que es tan cierto. Eso es cierto. Único entre sus iguales. TNI, J2 y todos los organismos de seguridad del Estado. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Y por qué nombran personas con arraigo en el vínculo del narcotráfico? Porque esos son los que suplen las campañas en este país. Tú no lo sabes. Él habla por Juan Maldonado. Se estaba tan informado. No hay ningún campeonato. ¿Eh? No hay ningún campeonato. Entonces. El presidente no es el partido, lo sabe y lo deja. Y pasa en el PLD, y pasa en el PRD, y pasó en el reformista. Aquí hay un presidente que murió ya, que dijo una vez cuando le mandaron una carta de extradición de un dominicano que negociaba con pastillas aquí en el país. Le dijo, le entrego 100 dominicanos y no ese. Hola, presidente que murió. Oye, José David. Díganos. Ah, bueno. Franco, Franco. Pum. Consiguen dinero. Sí, él menos eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de esos abogados que van a defender esos corruptos. Dicho por ello, bueno, hay que darle su cuanto alante. Y mucho. Alante. En dólares. Y a ellos no les importaba, o sea, como tú dices, que dicen los hijos de la familia, ellos quieren su cuarto. Ellos son los abogados del diablo, como dicen. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En este gobierno, para robar, hay que tener cuidado, para ser corruptos, para tocar muchos ojos, tanto del gobierno como de la oposición. Lo están chocando los corruptos. Y ya para terminar, para terminar, y político, da lo que no tiene, para que no le toque ni a Banilo ni a Yoner, porque sabe que lo vas a explicar a él, y tiene medio gobierno. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Lo que dice el amigo, ahí yo no considero que los gobiernos son los malos. Malo es usted, y malo soy yo, que fuimos a marcarle el rostro a un narcotraficante. Sí, pero muchas veces se lo venden al pueblo, y el pueblo no está para investigar si un culanito vende droga o no vende droga. David, ¿tú viviste cuántos años en Pueblo Nuevo? Es no presentárselo, José. Pero perdóname, ¿cuántos años tú viviste en Pueblo Nuevo? No presentárselo al electorado. Pero tú sabes que los partidos de este país son sinvergüenza a todos. ¿Qué le importa yo a esa vaina? Los partidos no deben permitir que el narcotráfico siga permeando la democracia. Y son como la prostituta, que se lo abren al mejor postor, déjese de vaina. ¿Tú me vas a meter a medio con eso? Se fue eso. Malo es el pueblo que va y le marca la cara, y en cada demarcación saben a quién tienen. Y le cogen los chelitos. Hola. ¿Qué es eso? Saludos buenas. Dele a la próxima, que se está fallando. Se fue, dale ahí. Hola. Se fue. Dale ahí entonces. Que hable el pueblo. Mi llamada sí hay. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó, hermano? Epa. José. Pero José dice que no quiere que ni siquiera los abogados defiendan a Yan Alay. No. Porque es un delincuente grandísimo. A ningún delincuente, no solo a él. No solo a él. Entonces, ¿por qué? Yo no puedo pagar impuestos en este país para que un delincuente que me atraca a mí, que te mata a tu familia, me mata a mi familia, coño, entonces lo saquen de la cárcel. O le manejen una pena. ¿Qué quiere que los abogados los defiendan? Hay abogados. Oye. Pero a Macarrulla no quiere que los que lo investiguen, tú quieras hacer si lo vendan. Abogados de oficio. A mí no me importa. Que investiguen a Macarrulla. No, no, no. ¿Cómo le pide a Macarrulla? Usted está equivocado. Usted está equivocado. Usted tiene que decir. Oye, gallinita. Tú tienes que decir. No, no. Usted tiene que decir en este programa. Ah, que no. Que no quieren que investiguen a Macarrulla. Aquí nunca se ha dicho eso. Yo no investigué. Usted tiene que ser más responsable. Aquí nunca se ha dicho eso. Hola. Habla. Está bien a José que tenga pendiente, que los abogados estudian. Y que tienen que comer. Tienen que comer y en la universidad nos da un título de que sea bueno, sea malo. En las... Oye, oye. Eso es como el dueño de la funeraria. Y ahorita... Y ahorita... Yo no quiero que usted se muera, pero yo quiero que el negocio prospere. Y ahorita queremos llamar, llamar sin moral a los presidentes. ¿Y qué tú estás promoviendo? La inmoralidad. A ver, entonces que desaparece. A la inmoralidad. No tenemos derecho a la inocencia. Nada más defender a los sinos. Para eso hay abogados delincuentes en este país que hacen esa vaina. A lo serio, ¿no? No defienden delincuentes. Y ahorita fue mano de ti. ¿Cuál es el desayunamiento? Hay que darle derecho a la inocencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Gracias, hermano. ¿Cómo es el derecho a la inocencia? Ahí están los papeles. Cuando tú recibes un documento y dices, yo no voy a defender eso. ¿Aquí hay gente que no defiende violadores? No, que... Aquí hay... ¿Y otros que lo salen a buscar desde que lo mencionan? ¿Por qué les gusta? Es que ahí hay billetes. Hay una grasa sabrosa. ¡Hola! ¡Habla! Eso es inmoral. ¡Javi! ¡Saludos! ¿Tú eres empresario? ¿Eh? ¿Tú eres empresario? Sí, él es empresario de la comunicación. Sí. Entonces, ¿pero tú tienes empleado? Sí, hay empleado también. Yo me imagino que tú debes cambiar los empleados constantemente. ¿Por qué? Porque sí, porque si tú crees que un empleador, un empleado, te puede abastecer a ti su conocimiento en poco tiempo, y de lo contrario tú lo cambias, entonces tú no estás mal. Tú vas a cambiar todos los empleados constantemente. Ah, es que tú eres PRMita y me estás hablando de Luis Abinader disfrazado. ¿En qué se basa eso? Luis Abinader. David, ¿y tú qué eres? ¿Yo? Yo no soy PRMita, ¿no? Tú no eres PRMita. Yo no soy de los tuyos, ¿no? Yo no soy de los tuyos, ¿no? Tú tienes que soportar al PRM porque te están gobernando igual que como nosotros soportamos. ¿Es dominicano? Como nosotros soportamos a aquellos que son tus amigos. Oye. Y para que tú veas, con el PRM me ha ido mejor. Coño. Y yo te voy a decir algo. Con el PRM me ha ido mejor para que tú veas. ¿Y por qué si se le dio la oportunidad de 20 años? Esa sangre y huevo, chupa sangre. Pero que yo no he dicho que no se le dio oportunidad. Estoy dando cuatro años más a Luis. Que cójate el 28 corrido. Es el pueblo que se lo está dando. Porque si fuera por ti, el presidente fuera a ver Martínez mañana. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, hermano mío. Gracias. Vamos a la pausa. Pausamos. Regresamos ahora. Los opinadores están al aire. Vamos allá. Llévatelo. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago. El lugar ideal para la rebaja. Es increíble. Adames en la 30 de marzo. Número 38. Beauty Sleep Small Simons. Qué colchón.